Y vamos a continuar por hoy con canción o no compadre de las preferidas Se llama el rey de mil coronas y a él le va con patamarindo y firro Un, dos, tres ¿Ya se viejó? Yo, mi viejo, no puedo ser Después de tres Si siempre ha sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder Ya de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Y hay nomás viajano Y sé que tienes un querer Lo supe ayer Lo supe ayer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita Si mi cariño mi amor prefiere Si mi cariño mi amor prefiere Ya sabes que sí Porque yo no sé perder Ya de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Ya que el galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Ahí quedó el rey de mil coronas viejo Vámonos